Y el presidente interino de Kiev, Oleksandr Turchinov, pidió a Rusia que repliegue sus tropas en la frontera con Ucrania. Exigimos a la Federación Rusa ponga fin a su injerencia en los asuntos internos de Ucrania, sus permanentes amenazas, el chantaje y que retire sus tropas de la frontera oriental de nuestro país. Bueno, se los contábamos, esa crisis en Ucrania y la de...